Que muy satisfechos, porque la verdad que afortunadamente en estos cuatro años con el gobierno de Aragón no solo ha habido fite para Motordan, como pasó en la etapa anterior a la nuestra, que solo había fite para Motordan, sino que la nuestra ha habido fite para Motordan, ha habido fite para los podinos industriales, ha habido un millón y medio de fite también para la estación de autobuses que vamos a empezar ya este mes y hay fite para la mejora de las instalaciones deportivas. Hemos intentado priorizar el fite en varios aspectos. El primero de todos fue para acabar las expropiaciones de los terrenos del hospital. El siguiente año, una vez pagados los terrenos, lo prioritario era la mejora de los podinos industriales que estaban en condiciones precarias. Este año 2014, el pasado año, para un servicio tan importante como es la estación de autobuses y este último año ya lo hemos podido destinar a otro tipo de instalaciones, como en este caso las deportivas. Las instalaciones, supongo que será una demanda de los... Sí, 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 desde que nosotros entramos ya había demanda, ¿no? Y algo que también entendíamos, ¿no? Después de las grandes inversiones que se habían hecho de las instalaciones deportivas del Cañiz, ¿no? Que casi llegaban a los tres millones de euros, creo. Por lo tanto, bueno, que tuviéramos aún esa pista de aletismo que la piscina, ¿no? Que no tuviéramos una piscina climatizada en condiciones, pues lo priorizamos, ¿no? Y este año que por fin hemos recibido el CITE para la línea de deportes, pues vamos a mejorar ahora ya la pista de aletismo y esperamos que para septiembre tengamos ya la piscina climatizada. Bueno, pues es una subvención que viene al 100% para las obras de las pistas del polideportivo y realmente estábamos totalmente de acuerdo. Es una obra necesaria en la ciudad y más cuando viene financiada al 100% no tenemos que poner ninguna pega. Queremos que venga y que se haga cuanto antes. Entendemos que es una mejora muy importante, muy demandada y de luego siempre a favor de estas cosas.